Ladies and gentlemen El dueño de la radio Pisémonos un poquito Pisámos un poquito Me da, me da Diego No, hablá vos Fede Bueno, ya no Diego, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Todo bien? Perdón la demora Pero No, quedamos hasta ahora Quedamos hasta ahora Minuto más, minuto menos Ya estamos a punto ¿Dónde te encuentro ahora? ¿En qué momento de tu vida te encuentro? Ahora de vacaciones Bien Completamente de vacaciones Vacaciones, digamos Mediáticas Pero en enero En febrero, digamos Empezamos con todo Bien Vamos a por partes Arrancaste trabajando en radio En radio hace 16, 17 años Sí La Roca Horizonte Milenium Horizonte Si te digo Quique Matavoz ¿Te suena? Sí Quique Matavoz Dormía entre los temas Mientras yo esperaba Otro aplauso para Quique Matavoz Ya no la te suena Quique Matavoz No No, dice que no No, dice que no 94.3 era eso 94.3 La ley El estilo de siempre Decía el pato para hoy La ley de 6 grados de separación Quique Matavoz es el comodín Para que se cumpla esa ley Es como Gracias a Quique Matavoz Hemos conseguido Grandes Grandes personajes Jordi Font De hecho Lo conocía a Quique Matavoz Y bueno Hoy es una estrella Decir de donde Bueno Te encontrabas en La Roca En Horizonte Operando Haciendo Si La Roca Horizonte Haciendo Operación al Aire Edición Artística Después Solamente Edición Artística Edición Artística Edición Artística Hasta que Empezamos a Pues así Viste Tenés un trabajo Que Lográs conseguir un trabajo Que te dé Plata para vivir Y después te dedicas a hacer Lo que querés Si Y en ese momento ¿Qué querías hacer? P. Peligroso Que es un personaje radial De tiros Que se yo Que lo hacíamos entre El Pollo Serviño Y yo Y no No ganábamos nada Lo hicimos gratis siempre Y así Y siempre lo va a hacer ¿En qué radio lo hiciste? En La Roca Supernova X4 Bien P. Peligroso entonces Y ahí colaboraron Varias Y ahí muchas personalidades Radiales Era una ficción Era una ficción en radio En donde El personaje hablaba En primera persona Eran pensamientos De sí mismo ¿No? Y Una historia de acción Ficción y acción Bien ¿Y cuánto duraba? ¿Una hora? Dos horas Ah la la Dos horas Y eran Seis bloques De dos minutos Cada uno editado Duraba una semana Editar todo eso Más o menos Y en la radio ¿Qué te decían? Nada ¿Como dos horas? Ya no No Ni que bueno Ni que malo Nada Salía Nada ¿Y a vos qué te pasaba? Nada No necesitabas un abrazo No necesitabas una contención No decía bueno Pero para hacer ficción en radio Dos horas Y pero bueno Si estaba al aire es porque estaba bien No seguro Ya yo lo escuché Es genial Bueno Hay excepciones Hay excepciones en esta radio Nosotros estamos al aire todavía No entendemos Pero bueno Después nos damos unos besos Se arregla todo Ajá Y estamos muy contentos De que estés acá Queremos que A mí me gusta que hagan desnudo El programa Está bueno Me gusta Es una idea Que empezamos a utilizar Mucha radio Radio tailandesa Empezamos a ver Y veíamos que La onda era ser la desnuda Que aparentemente Empezaban a salir cosas buenas Me gusta que te hayas copado Sí Y aparte viste con invitados Que se comparon Claro Bien Qué lindo Qué lindo Estamos todos de nuevo Acá en la radio Vinieron por eso Pensaron que íbamos a estar todos de nuevo Claro Una radio que no hace Twilcam En estos momentos Garparía Can 4 Yo creo que no Garparía Puedo discrepar Creo que no Garparía Pede Peligroso Personas que pasaron por Pede Peligroso Mario Pergolini Laura Scurra Laura Scurra Alejandro Fiore Alejandro Fiore Fiore de los simuladores Delía de los simuladores Alejandro Nagui El Pato Parodi Acá hay uno anotado Yo tengo un personaje A ver Que está anotado acá ¿Cuál? Daniel Santibani Daniel Santibani Daniel Santibani Daniel Santibani Daniel Santibani Daniel Santibani Nuestra llamada de atención Nuestro por favor Préstenos atención Escuchen que esto está bueno Bien Bien O sea Si hubiese existido el podcast O todo lo que existe ahora Y no existía antes Daniel Santibani Ahora sería un golazo Lo es Para mí es un gran locutor ¿Tenés archivo de todo eso? Tengo el primer estornudo De Santibani Conmigo esperando Directo a Mercado Libre Directo a Mercado Libre Esto con Boccaccio Porque en Radio Buenos Aires En AM Boccaccio Eran dos estudios ¿No? Entonces vos tenías Micrófono Con el micrófono Tenías una tecla Que era A El estudio izquierdo B El informativo salía a la derecha Y estaba abierto el micrófono Y salió estornudando Daniel Santibani Bien Pico de rating ¿No? Pico de rating El primer Uy mirá esa colita También estaría ahí Date la vueltita Vos sabés que salió al aire Acá Daniel Santibani Si querés un ratito Escuchamos lo que pasó Porque la verdad que Teníamos un dato que Bueno Después veré Para mí él lo sabe Para mí el dato quizás lo sabe Pero Un trabajo Te vas a quedar con las ganas Porque lo tuvimos nosotros en exclusiva Yo creo que sabe más que nosotros Si no sabe si hablar Porque tiene miedo de meter la pata Lo dejamos ahí Bueno P de peligroso Terminó en X4 Va Terminó Bueno Si terminó Terminó lamentablemente Lo tuvimos que matar Porque nos ofrecieron Hacer la artística de la radio Y no dábamos abasto Con Con todo Y un podcast En iTunes No, no Ya es viejo Ahora ya no Ya no se puede hacer Sentís que cambió Cambió mucho La radio No teníamos internet No había tantos celulares El personaje habla de Por ejemplo No sé Tenemos que robar un banco ¿Cuánta guita hay? 15.000 pesos Australia 15.000 pesos ¿Qué hacemos? 15.000 pesos No hay guita Obvio Entonces Quedó viejo Y habría que renovarlo Y darle una lavada de cara Más internet Más Twitter Más Facebook Todas estas cosas No, cualquier cosa Decinos Nosotros Nada Sabés que Desnudos Accedemos Es como La lista de requerimientos Por ejemplo La Jamiro Cuay Tenía las cucharas Y encendedores Nosotros solamente Pedimos desnudos Por mucho menos Por mucho menos de 15 lucas Estabamos Bien ¿Y cómo seguías? Después de Pepe y Grosso Termina eso Y seguimos con la artística De X4 FM Millennium también Después Termina FM Millennium Me abro mi propia productora Me interesa Y sigo con Pergolini En ¿Cuál es? Haciéndola Escribiendo Y editando La artística De todo el programa Durante 4 años Escribiendo Y editando Bien Artística Solo No Trabajaba con un compañero Este Que no lo puedo nombrar Este Fernando Sanjiao Este Que labura conmigo Todo el tiempo Es mi Mi hermano Digamos De ideas Con el que coincidimos mucho Lindo 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 Yo también te digo lindo Lindo Él La verdad que lo que hace Está bueno Siempre Nosotros comentamos Por ahí Algunas Algunas obras Que vamos a ver Y vamos a ver Sobre todo Bueno El señor que está ahí Aunque lo veas con esa cara De Yo lo conozco al señor De papanata Lo conozco a la mañana Un día de semana Bueno Es una linda Es una linda Con el pelo más largo Eso es mentira La mañana no existe No vino una vez Él corre Él sale a la mañana Es un personaje Para mí es un personaje Que opera Detrás de la casa Y él está durmiendo Desde un cuarto oscuro Una tiniebla Una cosa media dudosa Exactamente Siempre vemos cosas Y la verdad que Lo de Fer Está muy copado Lo de Fer Fer es un tipo Muy inteligente Que tiene varias facetas Y la que él muestra Digamos Al aire Al aire En sus shows O lo que sea Es totalmente diferente A lo que A lo que hacemos juntos Claro Mucha ficción Mucha imaginación Mucha 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 tecnología Etcétera Estás con él Tenés un proceso creativo Escriben Exactamente Y todo eso ¿Dónde ¿Dónde desemboca? ¿Dónde desemboca? Por ahora en ningún lado Pero ¿Están ahí? Terminamos Sí, sí Laboró toda una temporada Conmigo De cuatro años O sea En Cuales Hasta 2007 Y ahí seguí con mi productora Después Bien Bien Exactamente Y vos abriste la productora En el 2006 2006 Y continuamos hasta el día de hoy Bien La Pic La Pic Es una productora Básicamente De postproducción De música y sonido En donde También Digamos Al terminar con Pergolini En Rock and Pop Continúo mi labor Artística De editor Artístico solamente No como creativo Ya ni guionista Sino como Editor Más Aportar más Desde lo técnico Desde el sonido Con Metro y medio Con Sebastián Wendrich Y por ahí Ahí Como que Cuando saltaste Digamos De estar De ese lado Operando O editando O armando Algunas cosas A tener tu productora O sea Cual fue el click Por ahí Que tuviste en ese momento Fue una cuestión Digamos Que ya la venías pensando O flasheaste con algo Y fuiste por eso No Esa es una cuestión personal De que cada uno De acuerdo como es O sea Yo por ejemplo Me gusta la idea De trabajar solo Y no tener un jefe Si bien tengo varios jefes O sea La gente con la que laburo Para un comercial O para una productora O para quien sea En radio Me gusta la idea De trabajar solo En mi propio espacio ¿Entendés? Tenés que entender Que una cosa Que O sea Pasaron Pasaron 16 años O 15 años Desde que empezamos En radio Con Sebastián Pablo Fáregas Y el Pollo Servino Haciendo un programa De llamar Más apaga Todos los días De lunes A viernes A la tarde Este Bueno Después de Cada uno Hice su recorrido Con Peña Con La Cien Yo con Minenio Un pedo peligroso Que se yo Volvernos a encontrar Ahora Con 35 años Cada uno Un poquito más Ellos Yo 35 Haciendo Esto Pero bien llevados Bien llevados Ah no La puta madre Boludo Y con la tecnología Que hay La música Que esto que lo otro Es muy divertido Para nosotros Poder disfrutar De todo eso Cuando antes No teníamos Con una computadora Con que editar Claro ¿Entendés? La tecnología full Y claro Yo o sea Yo Hacíamos los programas Con cassette O sea Viste Y era una cosa Muy divertida Y hoy Hoy estás Y hoy nada MP3 Claro 5 y pico Punto K De En realidad 50 gigas De MP3 Un montón ¿Qué usas para editar? Digo ¿Qué usas? Pro Tools Que software Pro Tools Bien Perfecto Bien Entre ellos se entiende ¿No? Si 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 ¿Qué usas para editar? ¿Qué usas para editar? ¿Te quedas Diego Un ratito más? Lo que quieran chicos Y más te vale Daniel Santibáñez Conocido también Como El Notero Hot Daniel ¿Sabemos que sos También presentador De boxeo O la producción Que soy una manga De hijos de La producción Es bárbara Porque es 19 años Que hago la presentación De las veladas En la Federación Argentina De boxeo ¿Podemos hacer Una especie De presentación Acá Por ejemplo Federico Vareiro Contra Luis Kalinsky Es jodido El nuevo apellido Si te sale Y medio bravo Te digo yo De vuelta Federico Vareiro Contra el Tano Kalinsky Ahí está Lo que pasa En el Tano Kalinsky Habría que ver En qué peso está Como vos Federico Existe el peso paja También Siempre se van a la mano En esta categoría Bueno Daniel ¿Podemos hacer Una especie De simulacro De presentación Entre el Tano Kalinsky Y Federico Vareiro? En el Rincón Rojo Atención Con un peso De 69 kilos 700 6 9 700 Federico Vareiro Y en el Rincón Azul Representante De Ciclo Radio Con un peso De 70 kilos 100 7 0 100 El Tano Kalinsky Daniel Te agradecemos mucho Y bueno Te mandamos Un gran 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 Abrazo Bueno Muchísimas gracias Tico Muy buen año Y dale Que siga la onda Y te felicito Para toda la gente De Ciclo Perra Abrazo maestro Gracias Seguimos acá Seguimos acá entonces Con nuestro amigo ¿Te podemos decir nuestro amigo? Bueno Pero si no podemos ser amigos Una cosa es que tenemos bolas Otra cosa es que ya nos querramos Lo que pasa es que ya me hiciste un tanteo De Pichola Que eso ya es de amigos Ya es de amigos No sigue acá el señor Diego Canizaro Acá con nosotros Cualquier cosa es de amigos Porque yo se lo hago siempre Tengo que los amigos Está con nosotros Ah no le habías dicho algo No 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 ¿Querés que me vaya? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No voy de vuelta Está con nosotros Bueno Contanos un poco Ahora ¿Volvés al laburo en breve? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué estás? ¿Con la productora? ¿Estás con algo? O Contame algo Con la productora estoy haciendo comerciales Y laburando en todo lo que es publicidad Como todos los años Está el lanzamiento de la película Que terminamos el año pasado Porque se toma su tiempo El cine es así La película que terminamos en enero El verano del año pasado Recién ahora se está vendiendo Se está moviendo un poco ¿Cómo se llama la película? The Silver Ghost Y la película va a estar Va a salir en las tabletas Mirá vos Como parte de una aplicación Que según la productora general Es el futuro Vamos por ella Vamos a ver Así que ¿Y vos? ¿Dónde te integrás en ese proyecto De hacer una película? ¿De qué manera? Sí ¿Ocupando qué rol? Ocupando el rol de sound designer Bien O sea es el diseño de sonido De toda la película Corregí todo el audio Previamente para lograr Tuve que concursar Con una serie de sound designers De todo el mundo Que quedaron cinco Ponerle quedamos cinco Este Presentando Tenés que tener como cierta cantidad De trabajos De diseño de sonido Y de compositor de música Si es que lo sos Previos Previos en short films O lo que sea O documentales O lo que sea Este Fue como en un casting Que yo ingresé En mi currículum En Chinecità Que es como La La productora Más grande Que tiene Roma En Italia Casualmente La productora De este De esta película Fue Cumplió ese rol En Una película Ajá Que produjo Con Custurica Y La gente De Chinecità En Roma Que se llama Mozzarella Stories Ajá Y a través de otro contacto Bueno Se dio una serie De 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 carambolas Claro Que un día Llegó un mail a mi teléfono Y me levanté Prendí la máquina Y le contesté Coherentemente Porque no era para contestar En la oscuridad O oscuridad boca arriba Claro No Eh Buen consejo ese Chito melo Boca arriba no se escribe No Boca abajo Y se te puede caer el teléfono en la cara Me pasó Sí Bueno Y de esa manera Logré el título Y me dieron El laburo Está bien Más allá de por ahí Alguna publicidad Laburo En tele Tu hiciste algo Para tele Sí Hice Desde el lado musical Y desde el lado Del diseño del sonido Para Encuentro Para todos los programas Que se hicieron Sobre Creamfields Se hicieron En el estudio Tanto En esa época Tenía otros socios Que también Hacíamos el video Y hacíamos el sonido Y hacíamos la La postproducción de sonido De todos los programas Que se hicieron De Creamfields De Encuentro Un ciclo Que era Que estaba muy interesante Que era Se llamaba En carreras En carrera Que trataba sobre Digamos Las carreras Que los jóvenes No conocen Entonces Se entrevistaba A diferentes profesionales De esas carreras En donde Del laburo Por ahí Entre radio Tele Cine Con cual ¿Cuál te quedas? Y la verdad Que son muy entretenidos Todos A mi la radio Me encanta Yo creo que En la radio Lo que quiero A mi modo Y no Soy mi propio director O sea Quien me contrata Sabe Que hago lo que quiero Y más o menos Si me contratas Porque no O sea Hay una afinidad Sí Contrata porque Lo que hiciste queriendo Por ahí Le gustó O por ahí Claro Lógicamente Si es el tipo Que te contrata Y te dice Me gustaría que hagas algo así No No Voy a hacer algo así Ya Ya No Obviamente Pero Lógicamente Digamos La radio Es donde vos Hacés Donde yo me siento cómodo Porque hago Lo que quiero El cine Es una carrera Muy larga Y yo creo que Podemos volver a hablar Dentro de 10 años Porque es una carrera Realmente larga En donde Hacer una película Te lleva 3 meses Que se ponga en funcionamiento Te lleva Otros 6 meses Y que se venda Son contratos Que se hacen por 20 años Wow Claro O sea Yo firmé un contrato Por 20 años No Todo lo que la película Genere en 20 años Sea 10 o 1 millón Es tuyo Claro En el año 20 y un mes Ya no es tuyo No Entendés Eso es lo que pasa Con el cine Qué dato Eso No La verdad que Aparte Pensar hacer Digo Para la idiosincrasia nuestra Un contrato 20 años Es algo recontra loco Es loco Porque Por ejemplo El caso más común Fue el de El video Que es un short film De Thriller De Michael Jackson No No El director dijo Ah no 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 A mi me pagan La jornada laboral Yo cobro Ponele En esa época En 82 5 dólares La hora A mi me pagan 220 dólares Bueno está bien Le dijeron Che juntemos Los 220 dólares De este morocho Que quiere elaborar acá Y nada Y se llenó Fue el corto más Zarpado Zarpado De la historia Thriller duraba Un buen 9 minutos 9 minutos Eso está bueno De tener a alguien Que sepa algo ¿Me entendés? Yo le tiro ahí Claro Te lo tiré a vos Te miré a vos Y me decís Ah no sé Qué se yo Puta madre Bueno Momento difícil Siempre tenemos Estas internas A veces nos queremos A veces no nos queremos Y a veces Yo los veo bien chicos Sí Qué se yo Me costó Pero nada Estos 15 kilos Que pude adquirir Yo pensaba como vos Igual Y hoy Nada Tengo No sé Esto No sé Está muy bien Es lo que hay Es lo que hay chicos Es lo que hay Es lo que hay ¿Por qué dejaste de escribir en radio? ¿O por qué te desviculaste de eso? ¿Por qué le hiciste editar? Che si te vas a poner mal Para si te vas a poner mal No, no, no No, no Voy a Antes de que digas eso Te quiero humillar por un segundo Sí El video dura 14 minutos Está más cerca de lo que ha dicho ¿14? ¿Dije? Ah Bueno ¿Qué dije? ¿12? Nos gusta maltratar a él No El día de lo que sabemos hacer No, quédate ahí No, no dejé de escribir en radio El tema es que Tomá, boludo Después de cual es Escribí mucho tiempo 5 años Mucho laburo Entonces yo terminé muy cansado Entonces Me tocó una etapa de No creativa Digamos No escribir Sí Que después se volvió creativa El laburo de metro y medio Fue siempre a Los guiones fueron Estuvieron a cargo siempre De Pablo Farga Sebastián Weinreich Leandro Aspis Los primeros años Después en la artística Empecé a participar un poquito más Que esto que el otro Pero Y ya El último año Llegamos a un punto En donde Nos encerramos en el estudio Y era Silencio Estambulski parado Muriéndose de calor en la cabina Así Esperando que le digamos Sube el volumen No sé Cualquier cosa Entonces decíamos Bueno ¿Qué hacemos? Hagamos un separador En donde el tipo Toma un vaso con agua Y le cambia La ecualización de la voz Dale Listo Entonces ¿Cómo arranca? Arranca de esta manera ¿Y qué dice? Y dice esto Bueno ¿Escuchaste a Adolfo? No, no escuché Uy, boludo Escuchá Pero todo lo que sea Tiene como mucho protagonismo Claro Federico nota Porque se le acaba de caer Un par de ideas Y de ahí vuelta ¿Entendés? Entonces Se generó ese laburo Y no escribís Porque Porque no Por ahí en ese momento No es necesario Por ahí está bueno Experimentar de esa manera Bien Y última Te voy a preguntar Al menos yo Por la hora Porque si no me quedaría Transmitieron desde el Maipo El año pasado Tuve la oportunidad De estar ahí ¿Cómo fue? Te invitó Sebastián Me invitó a Yanola A Yanola Me fui de amigote Y el Golden Ticket Adentro de un paquete de hace ¿Cómo fue? Porque hicieron todo en vivo Todo estuvo ejecutado en vivo La edición en vivo La locución también Estuvo ejecutado todo en vivo Estuvo ensayado diariamente Ensayábamos dos horas Y un día antes a eso Yo lo llamo a Sebastián O a no me acuerdo Si a él o a Aspis Y le digo No lo quiero hacer Porque Estambulski No me da En el final No me da bola O sea Yo quiero que entre acá Y no entra Entonces sale todo perfecto Es un genio Lo hacemos perfecto Estamos practicando todo Para hacer eso Mezclamos un poco De pedales de guitarra Gesto que el otro Todo como para manejarlo en vivo Este Claro Y él no lo hacía Le digo Mirá Para mí lo más importante En cualquier aspecto Sea una película Una charla con una mujer O con un hombre Lo que sea Es la entrada El medio puede ser agua Y el final tiene que ser bien arriba Y te vas Y listo Entonces Y no era así Terminaba mal Entonces Yo ya estaba quemado Estambulgi estaba Transpirando Y a Aspis Gracias a Dios Se le ocurrió la solución Entonces hicimos una edición en vivo Cortita Envasada de 15 segundos En donde terminaba bien arriba Y le buscamos una vuelta Y le buscamos una vuelta Como que la verdad Que como estoy en vivo Se me canta No hacerlo en vivo Así que tengo Este obrero Que soy yo Que lo hizo grabado Y ahí lo detró Y él se sentó Y él mismo grabado Decía por ejemplo No me acuerdo Decía una cosa como que Y ahora estoy sentado No hablo Y me rasco la cabeza Y se rascaba la cabeza En vivo la gente Y fue un momento que estalló ahí Eso estuvo bueno Un buen escape Sí Una buena salida Yo tengo la última La última mía es ¿De qué siglo? No De Leo De Leo Bueno chicos ya está Nos vemos ¿Laboraste en un programa Como el cual es? Un programa Que más allá De la significación Que puede tener Para cada uno Programa de Número uno En mucho tiempo En la radio En 19 años ¿Cómo hacés por ahí Para todo ese tiempo Que estuviste laburando Renovarte O cuál era tu energía Para ir renovándote Los desafíos ¿No? Porque O sea una vez que ganás Por ejemplo Yo lo llevo a partido de fútbol Una vez que ganás La Champions La Intercontinental Decís Bueno y ahora Y está buena Porque Laburar Digamos Primero Laburar en cuál es Laburar al lado De un tipo como Mario Mario es un excelente jefe Es un tipo que Cuando laburas con él Te cuida Y te da rienda Te da rienda Para lo que vos querés hacer Confía en vos Si te equivocaste Te da un correctivo Y ya Verbal ¿No? Y contestando a tu pregunta Yo creo que tiene que ver Con la pasión Que tenés por tu trabajo O sea Si así sea que labures Para la estrella Más grande De la radio O la más pequeña Si vos tenés pasión Por lo que haces Y te gusta lo que haces Y crees en lo que haces Vas a llegar muy lejos Aunque Lo único Aunque creas que no Aunque estés En una radio chica De baja potencia En internet Haciendo un podcast O lo que sea Tenés que creer En lo que haces Porque eso fue Lo que me pasó a mí O sea Yo Tuve a mi madre Que me ayudó mucho Me ayudó a trabajar Me mantuvo Me creyó en mí Apostó O sea Me dio el tiempo Mi familia Como para decir Bueno Este pibe quiere editar ¿Cómo quiere editar? Está encerrado En una habitación 14 horas Y bueno Te hubiesen preferido Te hubiesen masturbándote Que por ahí Por ahí se masturba Vomito Es más sanito Claro ¿Viste? Pero no Bueno También Para mí Chicos El secreto Es en creer En lo que hagan La pared del muro Es enorme De comunicación De radio De editores De locutores De productores Pero elijan un ladrillo Y denle 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 Que se va a caer Pero no empiecen Le damos acá No se cae Vamos otro Le damos flojo No Denle a ese Y punto Bánquense la Y está duro O sea Pero es eso Es pasión Ahí va Es creer en lo que haces Este pedacito de audio Lo voy a cortar Y voy a escuchar Todavía no se va a poner Me va a dormir Escuchando Bien Y después Vas a ser Maestro mayor de obra Que es tu pasión Boludo Eso me pasó Cuando puse Zack Noel Con Locapipo Claro Muy bueno Fue muy para arriba La verdad que Un gustazo Hoy Tenerte Diego No lo va a decir Pero Federico Es Te admira Digamos Tiene la rey póster Federico Es un gran editor Y va en camino A ser un muy buen editor Todavía Lo es Lo sabemos Bien Yanola Diego Muchas gracias por venir Gracias por invitarme Pasó por Capou Diego Canisaro Aplausos de nuevo Yanola Más fuerte En este minuto Segundo instante En cualquier otra parte del mundo Capó Por cicloperradio.com.ar Aplausos de nuevo